Y compadre con el comandante, como se osa, vean, esto es el color, y que miren, esta es la ciudad de San Francisco. Y compadre con el comandante, como se osa, vean, esto es el color, y que miren. Y compadre con el comandante, como se osa, vean, esto es el color. Y compadre con el comandante, como se osa, vean, esto es el color, y que miren, esto es el color, y que miren. Y compadre con el comandante. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!